Me encanta amar, a ti no la conocí hace dos semanas Única para mí, te lo juro mamá Si está contigo allá en Soto Habana Escucha el ritmo, te digo el micro En cinco minutos se enciende el piso La próxima estación, una noche buena enjugada con pasión Sensación de tu cuerpo y mi sudor Vamos a la cama y te cambio en posición Después de eso me hace huevos No me besa, me muerde la boca, me araña la espalda Y cuando me toca me mata, me rompe Esta chica está loca, su amor me provoca Me mira con ojos y gata, gata, gata Celosa como a Pedro Infante De chaveta al baño, apesta a Charles Pero jala a su amiga, otra y otra vez Solo quiero hablar, que tanto jodez Mira, aquí tengo un llero Te llevo a la casa, estoy sincero Aquí se divide, la de quién es cero Así es la jugada, nunca hay porteros Hay tantas, corrido miedo Si no es esta, es otra, corazón del fierro Y a esa loca la dejo en la calle Me escapo por ningún detalle Cuando se fije, le marca a la comadre Déjale mensaje, que estoy inside